Hola, esta noche en Jazz entre Amigos hemos querido traer a un joven músico norteamericano, representante de la actual generación de músicos de jazz, que se llama Richie Cole. Con él vamos a estar, vamos a intentar presentarlos más de cerca con su música y su palabra. Y para acompañarnos en estas tareas de comentario y de mini tertulia, traemos a un músico veterano español, un hombre que también toca el saxo alto como Richie Cole, nuestro amigo Vladivás. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches, bienvenidos de nuevo a Jazz entre Amigos. El saxofón es considerado ya universalmente como el instrumento típico del jazz, o por lo menos el que más se le adapta, aunque yo creo que todos los instrumentos son adaptables al jazz. La familia del saxo no es muy numerosa, tampoco es muy reducida. Ya son cinco hermanos y algún que otro primo, que se llaman Manzellos, Trich y algunos nombres de estos extraños, pero vamos a los que se llaman saxo, lo invento de Don Adolfo Sax. Son cinco hermanos, no se ha inventado todavía el sexto, y son por orden de tamaño el saxo soprano, luego más grande el saxo alto, aumentamos al saxo tenor, luego el barítono, y el enorme saxo bajo, que, bueno, no suele ser muy utilizado en jazz o en música realmente, porque primero su tamaño le hace muy poco manejable y además tiene poca ductilidad para frasear. Bien, nosotros pensamos que los tres más utilizados en jazz, o por uno de los que más se conocen, son los de en medio, alto, tenor y barítono. Y esta noche, por ello, vamos a empezar por el más pequeño de esos tres, nos atacamos al saxo alto. Como todos los instrumentos de jazz, el saxo alto ha tenido, desde los primeros tiempos en la historia de esta música, sus reyes, sus grandes solistas. Por ejemplo, en la época clásica del jazz destacaron tres grandes nombres. El melancólico y romántico Johnny Hodges, el alegre y vivaz Benny Carter, y el impetuoso y desinhibido Willie Smith. Pero quizá, a pesar de estos tres grandes genios, hubo que esperar a la llegada de los años 40, con el amanecer del jazz moderno, para encontrar figuras de talla absolutamente indiscutible. El primero, y el que todo el mundo dice que influenció a todos los demás, Charlie Parker. La influencia de Parker se dejó sentir, efectivamente, no solamente en los demás saxofonistas altos, sino en cualquier instrumentista que haya estado al alcance de su música. Pianistas, trompetas, etc. Se puede decir que en la historia del jazz, podemos hablar de antes de Charlie Parker y de después de Charlie Parker. Pero esta noche, precisamente, estamos con su instrumento, el instrumento de este hombre genial, el saxo alto. Hoy, todavía se puede decir, sin temor a equivocarse, que la influencia de Parker sigue siendo enorme. Y ya van dos generaciones de seguidores de este músico. La primera fue la que protagonizaron gente como el popularísimo saxo alto negro, Cannon Boer Adderley, el que tuvo un famoso, famoso quinteto durante los años 60, y vendieron, pues, sí, bastantes millones de discos. Y un saxo alto blanco, que no solamente se ganó con honores el calificativo de parqueriano, sino que, además, y esto puede valer como anécdota para la historia, se casó con la viuda de Charlie Parker, precisamente, y adoptó a sus hijos. Y es más, durante muchísimos años, tocó sobre o con el propio instrumento que Parker legara a su muerte. Este era Phil Woods. Como dato importante, hablando de saxos altos, creo que habría que mencionar, aunque sea de pasada, a otro genio de este instrumento, que rivalizó, precisamente, en la misma época, con Parker, y con un estilo totalmente distinto. Nos referimos a Lee Konitz, que, entre sus seguidores, estaba, para la precisión, nada más y nada menos que el desaparecido Paul Desmond, el solista del cuarteto de Dave Brube. Pero esta es otra historia y sería muy larga de contar. Así pues, vamos a seguir con Parker y con su discípulo Phil Woods. Y, precisamente, Phil Woods, ya a estas alturas, se ha transformado, o ha pasado, de discípulo a maestro. Y esto nos trae a la segunda generación de discípulos de Parker, de Parkerianos. Por eso, yo creo que esta noche, en Jazz entre Amigos, tenemos la gran satisfacción de contar con nosotros, con su más aventajado discípulo, Richie Cole. ¡Gracias! 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 Cuando alguien que no es aficionado viene a mí y me dice ¡Wow! ¿Sabes? Nunca me gustó el jazz. Pero esto es fenomenal. Me siento plenamente realizado. Este es Richie Cole. Esta es su música que acabamos de escuchar en esta grabación. Realizada en un recientísimo concierto en California con su grupo en aquel momento compuesto por el pianista Bobby Enríquez un filipino parece ser genial Bruce Forman a la guitarra Marshall Hawkins al bajo y el batería Scott Morris. Richie Cole nació en Trenton New Jersey hace unos 36 años. Su infancia es un poco la de un niño prodigio. Se cuenta que a los 5 años sobre un viejo saxo alto que había en la casa de sus padres intentó si no hace sus pinitos intentó sacar algún sonido y creo que no lo consiguió realmente. Pero algo empezó ahí. A los 10 años en la escuela en la high school empieza a estudiar música y las cosas no parece que van demasiado mal pues a los 12 años sus padres deciden comprarle para que el chico siga estudiando un saxo en serio un Selmer de verdad que es el que bueno el que tenía en esto en estas imágenes que acabamos de ver y con el que sigue tocando hoy. A los 13 años monta su primer grupo de estudiantes de colegiales los jazz casuals con los que se ganan pues algún dinerito tocando en bodas bautizos en fin por ahí alrededor por la zona de donde vivían y digamos que ya empieza prácticamente a ser un profesional iba deprisa. con 15 años en un campamento de verano en donde se estudiaba música donde había instructores de música uno de esos instructores fue Phil Woods del que ya hemos hablado y Phil dio en aquel chaval algo más que un simple crío que quería soplar en un instrumento y le dio buenos consejos se transformó un poco en su mentor y aquellos consejos no cayeron en saco roto. Al poco tiempo ya con 16, 17 años Richie mandó a la revista de Jazz Downbeat una cinta una grabación casera de algo que le había tocado y consiguió una beca para estudiar en bueno la que hoy es más conocida de todas las escuelas donde se estudia jazz en Estados Unidos hay bastantes pero esta es la más famosa la Berklee School of Music de Boston. Consiguió la beca y estudia allí pues dos años y medio estudiando con profesores de la talla de los saxofonistas Andy McGee Junior Cook o el saxo alto Charlie Mariano sale de la Berklee y consigue precisamente de la Berklee le recomendaron a Buddy Rich al líder de Gran Orquesta de Bateria que le contrata para formar parte de su Big Band y allí se queda aprendiendo la profesión de Gran Orquesta que es una profesión distinta esa disciplina de 16 músicos se queda dos años y medio experiencia según él muy grata deja la orquesta de Baderich y decide bueno pues hacer ese aprendizaje de peregrinación se coge una vieja furgoneta y empieza a girar por Estados Unidos parándose en los pueblos se monta su propio circuito y parece ser que eso fue también un entrenamiento muy 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 en profundidad va a París viaja a Europa va a París vuelve a encontrarse con Phil Woods tocan juntos y a la vuelta decide probar un poquito más de Gran Orquesta su última experiencia no quiso más seis meses con el gran vibrafonista Lionel Hanton y allí se marcha a Washington DC que es la capital de Estados Unidos y crea o aparece por primera vez su concepto digo bien concepto de Alto Marnes que es el nombre que él da a los grupos con los que toca que no es realmente el nombre del grupo es todo es el concepto del grupo y la música que pretende hacer Alto Marnes la locura del alto es una locura yo diría sonriente y alegre porque Richie Cole es un hombre alegre y eso trasluce en su música y porque además él participa también de esa vieja teoría muy americana del show en donde se hace música en serio pero también a la vez es importante que el público tenga entertainment es decir que se le entretenga y se le entretenga y se le entretenga y se le entretenga No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Es una forma de música, un estilo que viene de Charlie Parker y Dizzy Gillespie. En algunos círculos, cuando dices que tocas bebop, la gente te tacha de anticuado. ¡Bah, es solo bebop! Pero lo cierto es que el bob solo ha empezado a desarrollarse. Tiene solo 20 o 30 años. Y el bebop que tocamos no suena como el de los 50. Es una extensión. Vamos añadiendo a lo que ya está desarrollado. ¿Para qué sirve el jazz? El jazz es una fabulosa terapia. Cuando todo falla, te puedes agarrar al jazz. ¡Gracias! 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 Fabio Son soft piano from the Philippines. y a guitar from san francisco it's bruce suchadiel foreman from san francisco bruce and on bass from washington d.c marshall hawkins on bass marshall hawkins from washington d.c and of course on drums from way down under from hobart tasmania the swingin scott morris on drums from hobart tasmania this is the way they do it in washington d.c one of the ways they do it in washington d.c and Música Alto Madness, pienso que es un estilo de música Que toma muchos extremos válidos y los pone juntos Lo que sale, sale Sí, es todo creación espontánea Eso es el jazz Espontaneidad y crear cosas Eso es la música Aquello que experimentas en tu vida Sale en tu música cuando improvisas A veces me coge por sorpresa Takes me by surprise Música 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 Ritchie Quiero que me expliques Cómo es posible Tienes 36 años, ¿verdad? Cómo es posible, digo, que el estilo de música Que te gusta tocar Fuera creado antes de que tú nacieras Quiero decir, siendo el jazz Una música En constante progreso ¿No es un poco contradictorio Para un músico Tocar algo que ya tiene 40 años? Lo que la gente no entiende Es que la palabra bebop A la que se refieren Es un tipo de música Que todavía es un bebé Está en periodo infantil ¿Qué pasa con Bach y con Beethoven? Todavía tocan su música Y esta fue escrita antes de que cualquiera de nosotros Naciera, ¿verdad? Pienso que lo que hago es ayudar A mi manera A que este estilo bebop Cambie lo mismo que otros Lo están cambiando a su manera Haciéndolo progresar Pues solo está en sus principios Este estilo musical Que llaman bebop Y la gente que lo considera viejo o anticuado Se están equivocando Porque solo está empezando a desarrollarse Y dentro de 100 años Seguirá desarrollándose De la forma en que lo hagan entonces Buen punto de vista ¿Así que piensas que ciertos músicos De tu edad Pueden estar saliéndose del camino Y tú eres el que todavía Se agarra a raíces sólidas? Bueno, no estoy hablando de mí Pero este estilo de música No es fácil de tocar Y no es algo que puedas falsificar Así No me quiero meter en controversias Pero Hay gente que constantemente Se lo está cargando Es decir La forma más fácil Para no tener que enfrentarse con algo Es Desacreditarlo ¿Me entiendes? Pero Quiero que cada uno Haga lo suyo Y hay toda clase de caminos Para escoger Distintos del bebop Y estoy a favor de que cada uno Haga lo suyo Todo lo que quiero Es hacer lo mío Y que me dejen tranquilo Lo entiendo Así que entonces Eres un amante De la música bebop Llamámosle bebop Y llamámosle jazz de hoy Supongo entonces Que Charlie Parker Y Gillespie Fueron tus primeros ídolos En discos Escuchándoles ¿Hay otros músicos Que tú admiras hoy? Admiro a la gente con calidad Gente que hace cosas de verdad Una de mis primeras influencias Cuando empecé Fue Sonny Rollins Sonny Rollins Un gran, gran músico Un Músico muy brillante Me encantan otras formas de música Me gusta Aaron Copland Tom Waits Me gusta todo tipo de música Lo escucho todo Por lo menos una vez Escucho los Talking Heads Y los Plastic El Punk El Funk El Skunk Oigo todo por lo menos una vez Para saber de qué voy Y familiarizarme con ello Porque aprendo mucho De otros tipos de música A veces Lo que no hay que hacer Y las cosas De las que debo alejarme Estaba escuchando la radio anoche Y sonaba algo árabe Una música fascinante No sé lo que era Pero me gusta escuchar Cualquier tipo de música Y coger de ellas Lo que pienso Que puedo utilizar En alto madres Pienso que es la postura correcta Thank you Blady Ahora que nos acaba de explicar Richie Que bueno Él estima que el bebop Ha sido Sigue siendo Y será todavía Una música muy joven Cosa que la gente Parece ser que decía Que no ¿Tú qué opinas? O sea Tú que eres un hombre Que has nacido precisamente En la generación De los que vieron crecer El bob ¿Lo has visto crecer? ¿O todavía piensas Que también es un bebé? Ya empezamos ¿Empiezas a llamarle viejo? ¿O qué pasa aquí? Bueno, estoy completamente De acuerdo con él No es solo que es una música joven Sino es que Yo creo que se paró en seco Con la muerte de Charlie Parker Porque por otra parte Sigo opinando Que Quizá Nuestro amigo Gillespie Gillespie No terminó De desarrollar Se dedicó un poco más A producir su música Un tanto a veces comercial O sea que sigue siendo Una música realmente joven Y sin terminar de desarrollar Ya sabes que siempre me ha molestado mucho Esa pregunta de músicos De ¿Has oído lo último de tal cosa? Como si fuera No sé Una moda la música El jazz no es ninguna moda Está por desarrollar todavía En muchas partes O sea Lo último en técnica En técnica de jazz Sigue sin interesarme Sigo creyendo De acuerdo completamente El bebop Es muy joven Y está por decir Muchas cosas sobre él Pues tenéis trabajo Para adelante Me gustaría hacerte Una última pregunta Porque hemos llegado a un punto Donde yo quisiera saber ahora Qué es lo que Richie Cole Intenta hacer A partir de ahora Es decir Tú estás aquí Y tienes muchas cosas por delante Muchos años por venir ¿Cuáles son tus proyectos? Bueno Pienso que ahora Tras 26 años Tocando el saxofón Tan solo estoy empezando A conocer la música Y hay muchas cosas Que me gustaría hacer Como por ejemplo Unas colaboraciones con la gente Un proyecto que tengo en mente Y que los posibles interesados Ni siquiera conocen Es conseguir reunir A Luciano Paparotti Y Chuck Prohmann Al compositor clásico americano Aaron Copland Y yo mismo Y colaborar en algún tipo de música No tengo ni idea De lo que será la música Pero sé que será algo distinto De calidad En general Solo quiero seguir Intentando hacer La mejor música que pueda Intentar seguir feliz Y tocar buena música Para la gente Y exponer el jazz A la gente Sin que ésta Se sienta intimidada Por ello De forma que Todos puedan entender Y apreciar la música Esos son proyectos interesantes Pienso que Con el grupo que tienes Quiero decir Con tu grupo actual ¿Quieres seguir haciendo otras cosas? ¿Otras experiencias? Claro Estoy experimentando Con muchos tipos distintos de música Además trabajo con músicos distintos No tengo grupo fijo Por ejemplo Esta actuación que hemos visto Era con un grupo A la semana siguiente Yo estaba en Nueva York Tocando con otro grupo Lo cual me gusta Porque aprendo al tocar Con diversos músicos Siempre aprendo cosas de ellos Creo que es bueno Coger cosas distintas De gente distinta Bien Pues nuestro tiempo termina Una vez más Como cada semana Jazz entre amigos Se acaba De todas formas Creo que ha sido Una experiencia agradable Y gratificante Esta noche Para todos nosotros En el equipo del programa Y supongo que para todos ustedes El haber contado Aquí en directo Con la presencia De este joven músico norteamericano Y de su músico No solamente con él Con su palabra Sino con su música Y por eso le queremos Le queremos dar las gracias Thank you Richie Cole For being with us Tonight Thank you Y también dar las gracias Como no a Vladivás Que nos acompañan Estas tareas Muchas gracias Vladivás Aunque no te nos pierdas No te nos vayas lejos Porque vas a volver Tenemos previsto En Jazz entre amigos Que Vladivás Sea de nuevo Nuestro invitado Pero esta vez Exclusivamente Para hacer un programa Si no similar a este Por lo menos muy parecido Y a lo mejor Para desentrañar Algún problemilla Que ya hemos entrevisto Esta noche Que podría ser interesante Estudiar en profundidad Bueno Nada más Por hoy Y ya sabéis Volver con nosotros La semana que viene Hasta entonces Que seáis muy buenos Adiós Goodbye Adiós Goodbye Buenas noches Amigos Adiós Adiós